Esta propuesta de trabajo consiste en incluir a personas con discapacidad a un programa nacional denominado Promover, que tiene como objetivo justamente promover igualdad de oportunidades y igualdad en el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Fue una mañana muy linda que nos permitió dar a conocer a toda la comunidad respecto a esta propuesta, que, bueno, como bien dice la propuesta, está destinada a personas con discapacidad a partir de los 18 años de edad que cuenten con certificado único de discapacidad. Reconociendo, por supuesto, que este certificado es el único documento que certifica discapacidad en una persona, ¿no? Pero justamente está orientado a brindar talleres para favorecer la autonomía en la búsqueda del empleo, ¿no? Son talleres que las van a brindar desde la oficina de empleo. A partir de mañana ya pueden acercarse al Departamento Municipal de Inclusión de Personas con Discapacidad, que está ubicado para quienes no conocen en el SIC del barrio La Loma. A partir de las 8 de la mañana pueden acercarse y presentándose con el copia de documento y copia del certificado único de discapacidad. ¡Gracias!